Quien haya visto el debate hoy, bueno ya entraremos a hablar, que quien haya visto el debate y lo que ha hecho la izquierda es para exiliarse de este país, cosa que no vamos a hacer. ¿Gracias usted que la izquierda ha tomado un lenguaje ya guerra civilista? Por ejemplo, lo que decía el señor Santiago, el secretario general del Partido Comunista, la actitud de Óscar Puente, ¿es un lenguaje ya de confrontación civil? Yo creo que están ya en ello. O sea, la falta de respeto al pueblo español de hoy es que ya les da exactamente igual todo, absolutamente todo. Y cuando digo todo es que le da igual hasta a los españoles. Porque ellos van en su hoja de ruta y prueba de ello es que lo que hemos visto hoy es lo más bajo, lo más bajo y lo más, no sé cómo denominarlo para no caer en el insulto. Lo más chusco, digamos. Sí, incluso más, por no caer en el insulto que nos han podido, que hemos podido ver. O sea, el problema es que esto no lo podemos aguantar. Ese es el verdadero problema. Porque esto no es nada más que la escenificación del primer plato. Ahora viene el segundo plato y vendrá el postre. El postre. Gracias.